bienvenidos una vez más a la asignatura mecánica vectorial estática en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema análisis estructural en su parte armaduras vamos a plantear un problema que nos va a servir de modelo un problema tipo importante para comprender los principios ya desarrollados en la parte teórica de este tema en particular la pregunta en particular y en concreto cómo se resuelven problemas de armaduras veamos un ejemplo en la figura que se adjunta consideremos ingrávidas las barras de la armadura y vamos a determinar las reacciones en los apoyos y en segundo lugar las magnitudes de las fuerzas axiales en los elementos hc y bc a ver antes de pasar a la resolución es importante notar que esta armadura cuenta con dos apoyos en el apoyo a tenemos un apoyo de pasador y en el apoyo hoy tenemos un apoyo de rodillo además contamos con dos cargas externas de 8.000 libras y 3.000 libras bien ya en una tercera polimedia en una tercera presentación que hacemos esta naturaleza vamos a hacer algo muy importante vamos a dar hincapié a que de todas maneras pese a la complejidad de los problemas ya de estructuras y que se vienen más adelante para vigas y otros temas aplicativos de la estática continuamos con dos pasos fundamentales que son el diagrama de cuerpo libre y las condiciones de equilibrio entonces como es habitual vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre pero en particular vamos a trabajar la armadura completa la armadura como un todo vamos a utilizar la armadura como si fuera un cuerpo único entonces vale decir en la periferia no en las proximidades del cuerpo vamos a graficar únicamente a ver fíjense la figura estamos graficando las cargas externas que se deben considerar y estamos considerando también las reacciones en el apoyo a y en el apoyo e en el apoyo a al ser pasador consideramos dos componentes de fuerza una en el eje x y otro en el eje y y una normal en el apoyo e por ser un con este diagrama de cuerpo libre nosotros ya podemos aplicar las condiciones de equilibrio empezaríamos con lo más sencillo si bien es cierto no hay un orden estricto no hay un orden fijo de decir debo comenzar con suma de fuerzas en x o lo contrario no en este problema no teniendo un solo vector una sola fuerza actuante en el eje x vamos a aplicar la suma de fuerzas igual a cero en el eje x horizontal con lo cual verificamos rápidamente que la fuerza a x es igual a cero a continuación debemos aplicar la sumatoria de momentos en un punto en este caso el punto a es conveniente y decimos sumatoria de momentos igual a cero aplicamos el momento de la fuerza de ocho mil por su distancia que es seis momento negativo por cierto horario el momento de la fuerza de tres mil también es negativo por la distancia 12 y la normal en el punto e multiplicamos por la distancia de 24 los cálculos pertinentes cierto y obtenemos la fuerza normal de tres mil quinientos newtons por último aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical la sumatoria de fuerzas en la sumatoria de fuerzas en el eje y y como ven ustedes obtenemos una un resultado de siete mil quinientos newtons para el resultado vertical de reacción en el punto a este análisis que acabo de terminar que acabo de concluir cierto es externo se ha analizado la armadura como un todo la armadura como una como un cuerpo único como un sólido rígido también es usual decir en la bibliografía ahora sin embargo vamos a hacer algo vamos a analizar algunos elementos algunos miembros de esta armadura en particular como quiera que nos solicitan las fuerzas en el elemento bc y en el elemento hc vamos a valernos de un método denominado método de secciones con este método de secciones como pueden apreciar estamos seccionando estamos cortando la vi la armadura perdón y la estamos cortando en dos partes hemos escogido por conveniencia la parte izquierda y es importante no resaltar aquí que fuerzas se están considerando en este diagrama de cuerpo libre a ver vamos a revisar mostrado el diagrama de cuerpo libre de la sección izquierda en este caso se debe considerar las fuerzas externas que existan en la sección en este caso 8 mil libras también debemos considerar las reacciones en los apoyos si los hubiere en este caso están el apoyo a por último esta sección este corte atraviesa algunos elementos a esos elementos que hemos cortado vale decir miren miren el corte con un trazo de color rojo hemos atravesado el elemento bc el elemento hc el elemento hg y a ellos tres nosotros al haberlos cortado debemos dibujar las fuerzas axiales en esos elementos también vale precisar que esas fuerzas axiales deben su nombre a que estas fuerzas actúan exactamente en la dirección de los elementos estas tres fuerzas en los elementos cortados deben actuar en la misma dirección de los elementos y un detalle final estas fuerzas están actuando en sentido saliente esto ya viene a ser parte del método no es una convención no es absoluto estamos suponiendo salientes más adelante los cálculos nos dirán si el supuesto fue correcto o no con el diagrama de cuerpo libre de la sección elegida podemos aplicar las condiciones de equilibrio aplicamos podemos aplicar suma de fuerzas en x suma de fuerzas en y y suma de momentos en algún punto en particular igual a cero como pueden apreciar aquí para resolver las incógnitas que el problema solicitó estamos aplicando sumatoria de fuerzas en y igual a cero y las fuerzas en este caso no hay que componer la fuerza hc o el coseno del ángulo o el seno dependiendo de la ubicación de este en este caso el seno es cuatro quintos igualamos a cero despejamos y obtenemos la fuerza hc de 625 libras esta fuerza cuyo resultado obtenido es de signo positivo esto tiene un significado el signo positivo significa el supuesto de sentido que le hemos dado la flecha es correcto entonces cuando una fuerza axial es de sentido saliente ya confirmado afirmamos que esta es una fuerza de tensión o en todo caso que el elemento está sometido a una tensión más bien veamos el siguiente cálculo en el siguiente cálculo podemos notar que al aplicar la sumatoria de momentos en el punto h y esta sumatoria de momentos en h la igualamos a cero como nos dice el método ven ustedes no las dos únicas fuerzas que hace un momento respecto de h viene a ser la fuerza de 7500 libras la reacción en a y la fuerza bc con estas con estas dos fuerzas despejamos y obtenemos un resultado negativo para la fuerza bc negativo 5625 libras ya anteriormente nos ha acontecido que al hacer un cálculo obtenemos un resultado negativo este resultado negativo significa que el sentido supuesto de la fuerza bc no es exactamente saliente el signo negativo nos dice que la fuerza debe ser al contrario debe ser entrante entonces interpretando este signo en el método de secciones si la fuerza es entrante eso significa que el elemento está a compresión que es una fuerza de compresión en el elemento bc como ven el signo también juega un papel importante en la interpretación final a los resultados obtenidos no debemos olvidar siempre recuerda que el procedimiento sugerido para resolver por el método de secciones en particular estoy dejando de lado la armadura completa que ya es habitual por cálculos previos en el método de secciones debemos hacer el diagrama de cuerpo libre de la sección elegida graficar exactamente que reacciones en los apoyos y o fuerzas externas fuerzas axiales salientes en los elementos cortados serán las tres las tres formas o los tres tipos de fuerzas que debes considerar en el diagrama de cuerpo libre una vez realizado el diagrama de cuerpo libre de la sección si está bien hecho, si es correcto, es pertinente aplicar las condiciones de equilibrio como ya lo hemos venido haciendo en muchísimos de los temas de esta asignatura gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención